8 y 9, el joven peruano que fue premiado por crear un aplicativo para combatir la inseguridad ciudadana en un concurso organizado por el duque de York, fue condecorado en Londres junto a otros 11 nuevos talentos empresariales. Moisés Salazar Vila recibió este importante reconocimiento gracias a su destreza para diseñar y poner en marcha su plataforma tecnológica llamada Reach, que mediante la publicación de incidencias y registro de robos y asaltos, genera oportunidades para prevenir delitos en zonas de alto nivel de criminalidad. La idea surgió luego de que él mismo se convirtiera en víctima de la delincuencia. Escuchemos sus palabras de agradecimiento. Ahí está pues maravilloso Moisés Salazar Vila, que deja muy en alto el nombre de nuestro país. Gracias.